Queridos oyentes, estimados repúblicos, con posterioridad al discurso Cataluña es España, que don Antonio García Trevijano pronunció en el Salón Imperial del Hotel Ritz en su visita del pasado sábado día 19 a Barcelona, se mantuvo una reunión en la que participamos muchos miembros del MCRC provenientes de toda España y presidida por el mismo don Antonio. En dicha reunión se trataron diversos temas tendentes a concretar cuestiones para dar continuidad a la acción de nuestro movimiento, además de transmitir las ideas de nuestro maestro fundador al máximo número posible de personas. La reunión fue muy interesante y se desarrolló dentro de un ambiente espontáneo y abierto a la consideración de cualquier cuestión que los asociados estimaron oportuno poner de manifiesto. Entre los temas debatidos y relacionado con todos ellos, don Antonio concluyó el encuentro transmitiendo el mensaje que podríamos resumir aproximadamente de la siguiente manera. Desde que comenzó su acción política a los 16 años, todo gasto que para ello ha sido necesario afrontar se ha sufragado por su parte recurriendo al patrimonio personal de forma exclusiva, cuestión que ha sido comentada ampliamente y en múltiples ocasiones. Afortunadamente, ello ha sido posible de esa manera hasta ahora y si fuese necesario recurrir a ello para la acción pendiente por desarrollar en el futuro, lo seguiría haciendo. No obstante, en las circunstancias actuales se ve en el riesgo de poner en peligro su estabilidad económica ya que debería deshacerse de su casa y sus obras de arte, una situación no deseable en ningún caso. Ha llegado el momento en que se considera necesario establecer un sistema alternativo de financiación para el MCRC. En la práctica, no es posible llevar a cabo acción alguna si no se cuenta con los recursos necesarios. Para ello, se ha pensado que la mejor opción consiste en establecer un sistema de cuotas periódicas de un importe razonable que todos podamos afrontar. Se ha estimado que lo ideal sería una cuota anual de 120 euros, que desquitado el IVA quedaría libre para el MCRC 99,17 euros, a pagar a principios de cada año, ya que sería la opción más fácil de gestionar administrativamente. Sin embargo, existe la posibilidad de que cada asociado seleccione la periodicidad de las cuotas de acuerdo a su comodidad, de manera que podrían ser cuotas mensuales de 10 euros, que quedarían en 8,27 euros masiva, trimestrales de 30 euros, que serían 24,79 euros masiva, o semestrales de 60 euros, que sería 49,59 euros masiva, por ejemplo. Pero teniendo en cuenta que deberían efectuarse siempre al inicio de cada periodo, lo que os pedimos es que, adoptada una opción por cada uno de nosotros, mantengamos el criterio como mínimo hasta finalizar cada año natural. Este sistema entra en vigor el próximo año 2016. Para hacer efectivo el abono de las cuentas, ha sido habilitada una cuenta corriente bancaria, cuya codificación Iván adjuntaremos hoy en la descripción del audio, y la entidad es el BBVA. En el concepto del abono, especifiquen si se trata de la cuota mensual, trimestral, semestral o anual. Y si quieren realizar algún donativo, también especifiquenlo.